A continuación, viene un momento muy esperado en una clase de yoga, que es la relajación. El cuerpo ha hecho un esfuerzo, nos hemos movido en diferentes direcciones, hemos arqueado la espalda, la hemos retorcido, la hemos flexionado, a veces incluso hemos hecho equilibrios, hemos estado mucho tiempo de pie o sentados. El cuerpo quiere descansar. Un antiguo aforismo indio dice que cuando la mente o el cuerpo están cansados, hay que tumbarse boca arriba para descansarlos. Y esto es lo que hacemos en esta postura, postura de relajación. Para encontrar un descanso pleno es importante la postura que adoptamos y a veces depende de nuestro propio cuerpo. Si tenemos la espalda muy arqueada y nos molesta, podemos practicar con las rodillas dobladas o con una silla, incluso apoyando las piernas en una pared. Aquí vamos a mostrar la postura clásica que es con las piernas estiradas, los pies ligeramente separados, el pecho abierto y la cabeza centrada. Vamos a relajarnos un poco. A través de la relajación absorbemos todos los beneficios de todas las posturas que hemos hecho. Para tumbarte boca arriba, extiende las piernas hacia delante sentado y ayudándote con las manos, ve tumbando tu espalda y tu cabeza en el suelo. Los pies han de estar un poquito separados, deja que los pies caigan hacia los lados y los brazos separados de los costados, con las palmas vueltas hacia arriba, el pecho ligeramente abierto, los hombros hacia el suelo y la garganta suave. Si estás cómodo, cierra suavemente los ojos. Lleva tu atención a las diferentes sensaciones del cuerpo y si notas alguna tensión, el principio de la relajación es el mejor momento para ajustar la postura. Si necesitas mover, hazlo ahora. Encuentra tu postura. Observa la respiración. Nota cómo tu vientre se relaja. Lleva tu atención a los pies. Nota cómo los pies y las piernas descansan. Los pies y las piernas pesan. Los músculos que han estado contraídos ahora se aflojan. La rodilla se relaja. Los músculos se aflojan. Nota cómo las caderas pesan. Siente también el contacto de las manos y de los brazos. Siente el peso de los brazos. Nota las sensaciones en los dedos de las manos. Siente el peso. Quizá notes una sensación de calor. Es un calor muy relajante. Deja que tu espalda también descanse, los hombros se relajan, la garganta, el cuello, suaviza la mandíbula, los dientes, hasta como los párpados pesan, relaja la frente, el cuello cabelludo, abandónate al peso del cuerpo y simplemente disfruta, disfruta de este momento tal y como es, disfruta de ti mismo tal y como eres.